Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al let's play de Dead Rising 2 Estamos aquí con Chuck Green y si recordáis lo dejamos aquí que justo estaba el capullo del otro que quería tirar a Katie Así que a ver que pasa Mierda no es aquí Pues ya puedo correr Corre Chuck No es aquí, está al lado Y ahora me tengo que ir cagando hostias a por zombrex Y me ha comentado un suscriptor que tengo que ir al piso de arriba De un restaurante barbacoa A ver que se cuentan aquí Que amable No era yo en la tapa, era alguien en mi vestida Pero mira, no me importa si creas en mi o no Tengo tres días hasta que el ejército llegue aquí para demostrar que soy inocente Voy a darme a mí si no tenemos ninguna prueba de ahí No tengo que decirle que la puerta de arriba era cerrada Ahem Lo intentarás. Oh. You'll forgive me if I don't think it's very helpful that you accused my organization of a crime we didn't commit. Look, I don't know what's going on here, but clearly things are not as they seem. I put out the information I had at the time. Remember, you can have all the exclusives you want if you help us figure out what's going on here. Works for me. Whether you're innocent or guilty. I just want the truth. Thanks for the vote of confidence. But okay. We'll work together. I'll keep an eye on these monitors. And I'm going back out there to see what I can find out. I'll let you know if I see anything. Okay. 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 Let's go. Okay. Let's go. Okay. En el mapa antes de empezar Y tengo que ir a la derecha Que es un casino Y hay un restaurante de barbacoa Y me ha dicho que tengo que subir al primer piso Que está por ahí Vale La misión secundaria De puta madre me sobran Vale, vamos a hacer el bate con clavos Que viene muy bien Vamos a ir deprisita Vale, porque también quiero hacer la de bienvenida a la familia No, la puedo saltar Ya sé que mola mucho, pero oye Que voy con prisa Porque tengo la misión secundaria de bienvenida a la familia Que la voy a marcar La de señales de vida Está bajando muy rápido A ver, a la derecha Por aquí Casi me pillas, amigo Pero no Americana Casino Por aquí Es que claro Vale 25.000 Tío Ahí está Bebe Qsack Barbacoa ¿Es esto lo que creo que es? ¿Es esto lo que creo que es? Tú aparta Capullo Venir aquí Dios mío Dios mío Creo que me he enamorado Vale Vale En teoría por aquí está el zombie Ah, si solo con pasar cerca suyo los mato Mira No veo los hombres Son platos Me ponía algo de esto Dime que es aquello de allá Qué cabrones Pero cómo está tan escondido Por lo menos me lo han dicho Y encima un huevo de pasta Y una espada Zombrix Sí Oh, economía más uno Leer Putos zombies Mierda ¿Qué que hay? ¡Hala! ¿Qué dices, pavo? ¿Se ocurre algo? Vamos rápido Rápido, rápido, rápido Sí Está más borracha Que borracha La misión secundaria Esa no llego Apartar Soy Lancelot ¿Pero queréis coger la puta motosierra, colega? ¡Oh, Dios mío! ¡Christine! ¡Joder! Va borracha, tío No llego a la misión secundaria Con esta tía aquí Ah, ¿puedo hacer esto? Vale Vale, 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 vale Venga, rápido La putada es Que no tengo la motosierra ahora Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No creo que llegue a la misión secundaria De la otra La de bienvenido a la familia No llego ni de palo Me pegan una hostia y la tiro ¡Genial! Saqueadores Me faltaba ahora ¿Por dónde coño entré yo ahora? Por allí ¿Qué es esa puerta de ahí? Espérate, amiga Hola, ven aquí, maja No llego ni de coña a la otra misión Ni de coña Pero bueno, salvo a esta muere otro Ya está Así de sencillo No puedo salvar a todos Vale, el refugio No creo que se puedan hacer Todas las misiones secundarias ¿O te lo sabes todo de pie a pa? O me parece que no Es la última vez que bebo Vale El bate de fútbol creo que lo he perdido también ¿Qué hora es? Son las cuatro Es que a la esta no llego Voy a marcar la principal Porque no puedo Dar sombrex a Katie Aquí, Brittany y Stuart Amigos, parece que necesitéis ayuda ¿Qué haces, colega? ¿Qué haces, colega? Tu colega Párate ya Venga, seguidme ¿Con Brittany también tengo que hablar? Sí Venga, los dos Seguidme Va ¿Me seguís? Que vais tocas de vida Por mí Pero van tocas de vida Bienvenido a la familia Es que ya os digo que es que no llego Es que es imposible que lleve Igual sí que llego Pasta, 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 pasta No Venga, seguidme ¿Con qué ta guitarra? He salido sin ellos ¿Qué te apuestas? Ay Vale, están aquí Seguidme Venga Venga Venga, por aquí, chicos Creo que me cabe la maza No No, tío Sígueme, anda Perdóname, Brittany No te quería pegar a posta ¿Ves? Es que La puta es eso, tío Que reciben Las hostias Vamos a ver Va a venir Stuart Y Brittany Me parece que se va a quedar ahí Esperando a que salga Vuelta completada La otra se me ha revelado Por culpa del tonto Lava del otro Que se ha dejado pillar Joder Ya no está aquí Ala, he perdido experiencia Aquí están los baños A ver, amigo ¿Estás aquí? ¿Qué pasa aquí? Este pavo, tío ¿Qué pasa aquí? No, son zombies Son zombies Es tan radical Es so radical Es tan muy bonito, hombre Por favor Por favor, me救吧 Entonces ya te asociendo Ahora Yo he unêt的人 Para la clave ¿por qué? No No Esto no es la manera De a ayudarse amigo, me estas muy mal Yo sí, madre mía Necesito comida Me ha matado, me ha matado, me ha matado Porque no llevo comida, tío ¿Qué dices? Madre mía, pues me he guardado Podéis ver, bueno, estaba haciendo misiones secundarias Os habéis puesto la cinemática He salvado a estos dos, he salvado a Cristin He hecho también la misión secundaria de De bienvenida a la familia Que consistía en salvar a dos tíos Un abuelo y su yerno Que era un gordo con Con un casco de medieval Casco de caballero Pero vamos, ya está hecho Cuando tienen el iconito de puerta Es cuando ya pasan conmigo Si no se quedan ahí quietos Tres rescatados Vale Vale ¡Ay, voy, voy, voy! Que tengo que dar el thumbbrex Corre, corre Xavi Carta combo, bueno, sube el nivel Machete, más escoba Macho escoba Voy cagando hostias a darle Thumbbrex a la niña No sé quién es A ver, cinemática Ah, y llevo un traje Un traje de neopreno Me lo he encontrado por ahí Un traje de neoprox ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé No sé Parece que algo está pasando En la entrada de este Máintenance Tunnel No sé No sé No sé Pero parece que alguien se mueve Un equipaje o algo Debe 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 Siempre Siempre hay con la sonrisita Tío Tengo que dar el Thumbbrex Ya Pero ya Cagando hostias Vale, vale, vale Vale, caso 2-2 En curso Muy bien Katie Sí Katie Es que aún no es ¡Ay, mierda! Vale Estoy donde el Terrorist Reality Donde el concurso No, al principio del todo Yo tengo que ejecutar aquí unas personas Casi tiro la espada Casi tiro la espada A ver, amigos Tranquilos Venga Salgamos de aquí Va, va, va Va Voy a hablar con tu colega Muy inteligente Lo que hicisteis Me dedica la nariz Vale El rod se ha unido Falta Tixilin Venga Venga, vamos Voy a sacarlos de aquí ¿Estáis? Venga Para adentro Los dos salvados Pili y Mili Me va a costar lo suyo Y yo con la escopeta abriéndome paso El Kani, tío Mil puntos por escolta ¿No me suben de nivel? Bueno, no pasa nada Me habían subido hace un momento Al llegar a ellos Vale A ver qué misiones tengo ahora Tengo la de Darth Hombres a Katie Entre las 7 y las 8 Del día 26 O sea que lo tengo ya guardado Billete de ida Unos hombres Esta es la de la La misión principal Mira, una misión de Una misión de De las motos Voy a ir a hacerla Bueno, gente Estoy camino de la arena En la cual tengo que enfrentarme A uno de No sé si enfrentarme o rescatar Porque ya viendo La de antes De que me mataron Por ahí comida A uno de estos De las motos mías Vale Oh, bueno Panties at me Están muy malos Están muy malos, Chuck Bastardos. Están locos. Esto no es un juego. Estás correcto en eso. Eso fue solo práctica. Ahora es un juego. Terror es realidad, baby, por verdad. Amor en la ciudad de Forte. Siempre quería llevarte a ti, chump. Pero necesitas algunas ruedas, Chucky. No te sigas esperando. No te sigas esperando. No te sigas esperando. Ya lo he visto Está aquí Pero es que él lleva montos sierras, tío ¡Venga! Vamos a probar una cosa No te pires, colega Ven por mí Si le pudiese joder la moto Joder con los jefecitos, tío Primero el hippie que se le ha ido a la pinza Seguridad muy alta, tío Si lo puedo esquivar Le puedo pegar por detrás Por ahí viene Le pegue una hostia Si el tío va con dos motos sierras en la moto ¿Cómo mierda supero yo eso? Ahí viene ¿Te lo has pegado? Ya se va a tocar Se ha llevado a dos buenas hostias Lo que pasa es que la vida la aguanta Mierda No, no me dio tiempo a llegar Lo que iba de milagro Ven aquí Ven por mí aquí Venga, tío Eso ya es abuso, tío Esto es abuso Madre mía, tío Madre mía, tío Voy a curarme, anda Hay que hacer que se choque Ven aquí A la otra hostia se ha llevado Hay que hacer que se choque Cuando se choca Pensaba que era el tío Que se había caído de la moto Ahí viene Te tengo, capullo Vale Se ha llevado otra hostia Ya lleva media vida, tío Pero le baja muy lento Ahí viene Colegas Colegas Me estoy quedando sin armas Viene por ahí Que cabrón es Ven aquí, majo Hombre, llevas una moto Con motosierras No es que sea muy legal Dios Como le odio Ha llevado otra colleja Necesito comida Quiero recordar Quiero recordar Donde había Se había quedado Se había quedado ahí encajado Voy a ir por comida Porque me hace falta Vale Por aquí había comida A ver Tranquilamente Yo me vengo aquí Y me cojo otra pizza Y café Y ahora volvemos a por ese desgraciado Por ahí viene Amigo Yo voy a tope de vida Tú has jodido ahora Míralo Ahí está León Me lo dice el que va en una moto Con motosierra Venga Venga, ven Toma Capullo No necesito ni la moto No necesito ni la moto Para ganarte Lo digo pero no veo Por donde viene Ahí viene Ahí viene No se estampa Joder Toma Majo Toma ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? A ver si viene por mí Con la pipa A tomar por culo León De león Bellen La realidad Yo le digo No es Es Puedo Lo Mira Todas 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 ¿Se está quemando? ¿Vivo? Pero nunca te olvides, Chump ¡Soy el número uno! Sí, estás en el fondo Mientras que ardes Muy grande, Chuck ¡Hala! Pues un jefe fuera Y subo de nivel Y aumentaron los daños Chuck es un ex corredor de motocross y puede hacer diferentes modificaciones en motos Lleva la moto al taller Y combínala con armas o píntala ¡Gracias! ¡Gracias!